El Papa Francisco aceptó la dimisión del arzobispo de Paraíba a Brasil, Aldo di Chilo Pagotto, tras una investigación de la Santa Sede sobre un escándalo de pederastia. El Vaticano lo anunció en un comunicado sin más precisiones. Según medios italianos, el prelado es sospechoso de haber acogido en su diócesis a sacerdotes y seminaristas acusados de abusar sexualmente de menores y expulsados por otros obispos. Anteriormente había sido señalado por un supuesto contacto sexual con un joven y se le prohibió ordenar nuevos diáconos y aceptar nuevos alumnos. Francisco ha desplegado varias medidas dentro de la iglesia para luchar contra la pederastia, pero familiares de víctimas estiman que el Vaticano sigue ocultando muchos casos de abusos.